ese espíritu se fue a su nombre espíritu de tristeza ese espíritu se fue se fue de verdad a ver puedo hacer un brinquito para que va un brinquito para que va un momento suave chavalos que yo estoy estamos viendo a ver si es que es cierto que se fue a su nombre un brinquito para que, mire con costo levantó los talones algunos amén espíritu de tristeza un grito de comida ahí vamos, ahí vamos el muro se cayó el muro se cayó dando gloria a Dios el muro se cayó el muro se cayó dando gloria a Dios y hasta ahí llego yo porque vamos a dejar a nuestro hermano ahí vamos a nuestra hermana Vicente amén por las por las dos frenas amén vamos a seguirle alabando vamos a tirarnos ese merengue sabroso pero sabe que muévase sabe me encanta como lo hace mi hermano mire aquí está delante y está aquí le uve el pelo así debemos de ser nosotros delante del Señor a su nombre a su nombre a su nombre que antes no nos daba vergüenza menos ahora que le seguimos al rey de reyes y señor de los señores a su nombre y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!